Los juguetes son algo que se utiliza para que tomen interés y aprendan. Encuentran el principio físico, incluso viendo más allá se encuentra cuál es su aplicación práctica, en qué se puede utilizar. ¿Y qué principios físicos podemos aprender con los juguetes que encontramos en esa exposición? Cómo funciona la gravedad, qué hace, la energía potencial, la energía cinética, porque básicamente son eso, almacenar energía en un elástico y después liberarla. Almacenar energía potencial levantando y soltando, entonces la energía se libera y tenemos energía cinética. Entonces se utiliza siempre hacer un cambio, ver cómo, o evaporando el agua, caliente el agua, el calor, el fuego lo convierte, caliente el agua, el agua se convierte en vapor y ese vapor lo utilizamos para mover un elemento y ese elemento al mover en cierta forma se convierte en movimiento circular y al movimiento circular ya tenemos algo, una máquina, un motor. El principio físico es simplemente la repulsión que tiene, porque los imanes tienen polos iguales, se repelen, polos diferentes se atraen, entonces hay oposición. Entonces hay un imán abajo y otro imán arriba, entonces se oponen. Claro, el problema es equilibrarlo, entonces tiene su sistema para hacer con lo que se llama retroalimentación, ¿no? Entonces bota y vuelve, bota y vuelve y queda en su punto. Entonces ese es un sistema electrónico que está ahí, por eso tiene que buscarlo y lo coloca en el punto de equilibrio donde está el que empuja y jala, está en equilibrio y queda.